Encuentra esta y muchas figuras más en BigBatToyStore.com Avelier Review Hola que tal amigos, Avelier aquí con otra video review Y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Starscream Clase Voyager de Transformers Studio Series Ahora de los dos Voyagers, este es el único que me compré Los que están ahorita disponibles son Optimus Prime y Starscream Estamos en mayo de 2018 Entonces estos son los que están ahorita disponibles en este momento Digo, esto ayuda también por si los andan buscando Para que no se confundan un poco con las fechas en las que salen O en las que ven ustedes estos videos Ok, bueno pues aquí vemos a Starscream clase Voyager Ahora, muchos de ustedes dicen que es, o más bien algunas personas dicen Que es un oversize del Starscream de Dark of the Moon Falso, no es enteramente un oversize Es partes de la misma ingeniería Tiene muchas cosas muy similares De hecho, ahorita el esquema de transformación y todo No tengo la versión limpia, la versión limpia salió en este En, ¿cómo se llama? En Age of Exynchon La versión limpia de este Jet sin los tatuajes Cybertronianos Después vamos a tener una versión de este Con los tatuajes Cybertronianos Pero por lo pronto nos dieron la versión limpia De este Starscream como aparece en la película de Transformers En la primer película de Transformers Y solo para divertirnos un poco Vamos aquí a compararlo con el clase Líder Vamos a ver los varios Starscreams de la película Vamos a abrir un poco la toma Ok, ahí está, ahí podemos verlo Studio Series Studio Series Deluxe Y este, y Líder Que son como las representaciones del concepto Tengo por, o sea, este, el Voyager de Revenge of the Fallen También salió sin tatuajes en este En Movie the Best Pero ese lamentablemente no lo tengo De hecho, ahorita ya con el Con, y mi Starscream Voyager está Detrás de muchas, muchas cajas Entonces no, no lo tengo ahí para, para directa comparativa Pero voy a tratar de que cuando salga la versión tatuada Este, ya vamos a, voy a tenerlo más a la mano Pero aquí podemos verlo El Masterpiece es exclusivo de Takara Es una lástima que nunca saliera la versión limpia Pero este es muy, muy bueno Un muy buen sustituto Este tiene el camuflaje mucho más marcado Y este tiene, lo tiene también Pero es mucho más útil Y este, curiosamente este tiene una, una ventaja Sobre el Masterpiece Que si tiene las marcas de, tanto del ejército Como el logo de Scepticon Ahí en las alas Lo pueden ustedes ver si no refleja demasiado la luz Este también las trae Pero los trae, los trae como stickers translúcidos De verdad es que Estoy, estoy bastante complacido con este Starscream Me, me agrada bastante Vamos a quitar a sus amiguitos de acá Y vamos a Ver la transformación a detalle Que les parece mis queridos amigos Y el proceso de transformación nos va a recordar Como ya dijimos a varios, varios Starscreams Vamos a retraer los, los trenes de aterrizaje Vamos a quitar el arma de atrás Que se conecta con este par de postecitos Ahí están Entonces vamos a retraer los trenes de aterrizaje De esta forma Ahora puede parecer que es exactamente una copia del Starscream De clase Voyager De clase Deluxe de Dark of the Moon Pero no mis amigos, no lo es No lo es Y ahorita van a ver que efectivamente no lo es Muy bien Bueno, para empezar con el proceso de transformación Vamos a Flexionar los alerones de atrás Vamos a la parte de atrás Tiene unos postes En esta En esta parte De las piernas En lo que se va a convertir en las piernas Y eso están muy bien puestos Como ya se fijaron Entonces vamos a separar esta parte también De las alas Ok Y vamos a darle Está en una doble bisagra Vamos a flexionarlo de esta forma Ok Y entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que todo esto Está en un pequeño poste En un deslizador Lo vamos a subir Lo más que podamos Si ustedes se fijan Ahí está Ahí está ya subido Está subido Y ahí todavía no Entonces vamos a tomar Este ensamblaje Ok Y lo vamos a ponerlo de esta forma Ok Entonces Ahora vamos a la parte De acá de las piernas Aquí hay unos postes Vamos a sacarlos de esta forma Vamos a sacarlos acá Y a flexionar las piernas Sí Muy parecido A nuestro Starscream De Dark of the Moon Flexionamos las piernas Hacia enfrente Los pies Los dedos pues De los pies Ok Y estiramos esto Lo más que se pueda Para darle esas Esas patitas de pollo Ok Este Que Que tiene el Starscream En las películas El diseño de Starscream En las películas Y ahora Ahí parece una especie De De Varitek O de Valkiria Este Medio extraña Pero pueden ustedes Hacerle su modo Su modo Gearwalk Ok Vamos a esta parte De las alas Esto también Es Parece como salido Del Del Starscream De Dark of the Moon Pero Tiene Tiene un paso extra Que vamos a levantar Esta parte Vamos a levantar Esta parte Ok Vamos a la parte De acá De lo que se va a convertir En la ingle del robot Vamos a bajar Esta parte Y vamos a sacar Todo el ensamblaje De Los brazos Primero Hacia enfrente Y después Hacia Completamente Si ustedes se fijan Ahí tiene un pequeño poste Y ahí tiene una pequeña Un orificio Y un poste Que va a salir Todo Completamente Vamos a rotarlo De esta forma Y vamos a Hacer el Ball Joint Hacia acá Vamos a sacar El brazo Que está también En un poste Y en un Ball Joint Ok Sacamos Completamente El brazo Sacamos esto Ok Vamos a elevar Este pedazo De esta forma Vamos a sacar Este panel De acá Vamos a sacar La cabeza De Starscream Vamos a flexionarla Cuando van a ustedes A modo robot Deben ustedes Tener cuidado Porque si está Bien colocada Van a tener problemas Deben hacerla Un poco para atrás Para que libre Este ensamblaje Ahí está Muy bien Pero Así es como Como va a salir Ok De esta forma Ok Bien Entonces ya casi Está transformado Ya casi lo tenemos Ahora si ustedes Se fijan Aquí Tiene unos pequeños Postes En la parte De El De 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 su cuerpo Vamos a llenarlo Con estos pequeños Postes De aquí Justamente Y vamos a ponerlo Aquí Y va a Ensamblar En esos postes De esa forma Ok Justamente así Vamos a subir La placa De la ingle Vamos a bajar Aquí los brazos Completamente Ok Y ahora Vamos a la parte De atrás Vamos a Levantar El panel Y vamos A alinear Estos pequeños Orificios Con estos postes Ok Muy bien Y ahí tenemos Amigos y amigas A Starscream De Transformers Studio Series En su versión Limpia En su versión De la primer Película Y déjenme decirles Que la verdad Es que esta figura Me gusta Bastante Puede parecer Que no Puede parecer Como una forma Algo medio Chafa Una forma Medio chafa De resolver La El personaje Pero la verdad Es que Con las modificaciones Que le hicieron Al molde Funciona Muy bien Lo único Malo Es que Le pusieron No le pusieron El light piping La traslucidez En los ojos Pero vean Ustedes Que Que bueno La verdad Es que Lo llena Bastante Vamos a hacer Una comparativa Con su compañero De ola Este Optimus Prime Antes de De devolverlo Lo bueno Es que aquí Lo tengo todavía Vamos a Tener aquí A Optimus Prime Pues si En escala Están hechos Para trabajar Mucho más En escala Optimus Si es un poco Más Más bajito Y con menos Masa que Starscream Después de todo Se supone Que están Respetando Las escalas De los modos Robots En 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 las Este En las Películas Entonces si era Si tenía Considerablemente Más masa Starscream Que Optimus Primus Pueden Pueden Ustedes Ponerle El arma Que es El arma Con la Que lanzaba Misiles Curiosamente Tanto En la Caja Como En el Stock En el Arte De Stock Este Le pusieron Una Una Sierra Circular Yo creo Que se dieron Cuenta Que eso Que ese Accesorio Lo usó Hasta Revenge Of The Fallen Entonces Digo Va a haber Una versión Limpia Creo Que ya Lo dije Al principio Del Una versión Limpia De Este Personaje Este Vamos A ponerle Aquí En estos Orificios Los Lanzamisiles No dispara Ni nada Pero si Está hecho Para aparecer El lanzamisiles Que usa En la Presa En la Presa Hoover Cuando están Liberando A Megatron Ok Ahora Este Si está Está hecho Para hacer Ese Yo creo Que se dieron Cuenta Que Starscream Usó La Sierra Circular Hasta Revenge Of The Fallen Entonces Cuando No se Apaniquen Cuando Tengamos La Versión Este La Versión Tatuada De Revenge Of The Fallen Vamos A Tener Ese Starscream Ahora Ahora Ustedes Pueden Ponerle Las Piernas Me Está Está Resultando Un Poco Difícil Pero Vean Ustedes La Verdad Es Que Está Bonito Está Este Starscream Por La pose Esto De Las Piernas De Pollo Siempre Se Vuelve Un Poco Difícil Y Estoy Mueve Y Mueve La Cámara No Me Había Dado Cuenta Pero Vean Ustedes Que Bonita Figura La Que Posabilidad Su Cabeza Se Mueve Hacia Los Lados No Gira 360 Grados Por Lo Que Por La Placa Que Tiene Atrás Estorbándole Tiene Flexión En Las En Las Rodillas Las Piernas Están Un Poco Mal Proporcionadas Pero Pueden Ustedes Todavía Tenerlo En Una Cantidad De Poses Medio Decentes Tiene Rotación De 360 Grados En El Hombro Tiene Flexión En Los Codos También Tiene Este En Sus Manos Sus Manos Son Bastante Posables Y La Verdad Es Que Es Como Toda La Posabilidad Que Ustedes Podrían Esperar De Una Figura De Este Personaje Y En Esta En Esta Clase Ahora Vamos A Compararlo Con Sus Otras Encarnaciones Aquí Está Con La Versión Pues Híjole Es Que Me No No Quiero Llamarla La Versión Original Como El Templete Para El Molde Aquí Está Con El Templete Para El Molde Que Es Starscream Clase Deluxe De Dark Of The Moon Ahí Podemos Ver Las Cosas Que Le Hicieron Que Hicieron Diferente Tanto En El Área Del Pecho Como En Los Postes En Las Piernas Para Dar Mayor Estabilidad Al Modo Vehículo También Incluso Los Postes Interiores En Los Que Ensartan Los Brazos Son Nuevos Y También Podemos Ver Aquí Al Starscream Masterpiece De Takara Digo Es Una Es Una Comparativa Un Tanto Injusta Pero Ahí Podemos Verlo Vean Ustedes Pero La Verdad Mis Queridos Amigos Si Ustedes Están Buscando Un Voyager De La Studio Series No Pierdan Su Tiempo Y Su Dinero Con Optimus Prime Mis Queridos Amigos Váyanse Directo Con Starscream Que La Verdad Es Que Está Bastante Bien La Transformación Está Muy 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 Divertida Este Me Agrada Bastante Está Está Muy Bien Está Bastante Divertido Me Agrada Lo Recomiendo Bastante Se Lo Recomiendo Mis Queridos Amigos Si Ustedes Les Gusta Lo Que Ven Vayan A BigBad Toystore Punto Com El Link Está En La Parte De Abajo Para Que Obtengan Ustedes Puedan Ir A BigBad Toystore Punto Com Y Puedan Obtener Esta Figura Recuerden Que Tienen Envíos Internacionales Pago Con Tarjeta De Crédito También Pago Vía Paypal Muchas Cosas Y Una Gran Variedad Realmente Estoy Complacido Con Esta Figura Mis Queridos Amigos Starscream The Studio Series Hasta Ahora Hasta Ahora Los Decepticons Han Sido Los Nominalmente Los Ganadores De La Studio Series Y Por Lo Que Estoy Viendo Brawl Y Megatron Vienen Bastante Fuertes También Digo Blackout Fue Un Trancaso Grimlock Fue Muy Muy Bueno Es Hasta Ahora El Único Autobot Que Yo Sin Tapujos He Recomendado De Studio Series Pero Hasta Ahora Ha Sido La Línea De Los Decepticons Y Esperemos Que La Continúen Y Esperemos Que Vengan Cosas Buenas Se Rumora Que Va A Salir El Stars Scream Masterpiece Para Como Parte De La Película De Bumblebee Ya Anunciaron El Megatron Masterpiece De Beast Wars Muchas Cosas Buenas Se Vienen En Estos En Los Siguientes Meses Y La Verdad Es Que Es Un Buen Momento Para Ser Trans Fan Con Estas Figuras Que Ustedes Pueden Conseguir Amigos Amigos Soy Abilierto Martínez Este Stars Scream Y Me Despido